2006, un año que marcó un antes y un después para los de mi generación Desde adolescentes con granos en la cara usando un Sony Harrison para llamar la atención A un año donde YouTube empezaría a dar sus primeros pasos mientras yo escuchaba el mix perreo Saca Conejos 2006 Año en que veríamos en Mundial de Alemania Año en que se lanzó la consola de Nintendo Wii y que en el mercado gamer era dominado por juegos de consola Como Guitar Hero 2, Call of Duty 3, GTA Vice City y PES 2006 Pero, ¿qué de lo que no tuvimos las consolas en aquellas épocas? Pues nuestras tardes o escapadas de colegio eran ocupadas por un asiento en las cabinas de internet Lugar que no teníamos nada que envidiar a los jugadores de consola, con juegos que marcaron época y nostalgia Es ahí donde conocí lo que fue para mí a uno de los mejores juegos de la historia Y es más, pudo haber sido el mejor juego de la historia inclusive llegando a los eSports Hey, ¿qué tal gente? Yo soy McDaniel y bienvenidos sean a un nuevo video El día de hoy les voy a contar de un juego que marcó un hito en la historia Para nosotros lo que un día fuimos... cabineros Por supuesto hablo de Guns the Duel Guns o Guns era un juego MMORPG de origen coreano desarrollado por My Entertainment Lanzado para el año 2004 solamente para dicho país Pero tiempo después vende parte de sus derechos a EG Entertainment Logrando expandirse a nivel internacional Llegando a conocerse en el año 2006 A pesar de no tener el 100% del juego original como skins u otro tipo de equipamentos Llega a captar la atención de millones de jugadores a nivel mundial Dándole competencia a otros juegos cabineros del momento Tales como Gumbau, High Life, Counter Strike o Rakio Siendo este último a la competencia directa en aquel entonces Guns the Duel tenía un estilo único de juego Marcando esto una gran diferencia entre sus demás competidores Estilo y diseño único reflejado en arena Dando al personaje movimientos vistos solo en películas de acción en las salas de cine Desde correr por los muros y realizar acrobacias con armas para atacar a tu enemigo Hasta realizar movimientos casi imposibles de hacer Siendo este movimiento odisado como Keystyle Que te hacían ver como todo un pro al momento de jugar Movimiento que nunca pude realizar Además de ello, el juego contaba con unos mapas que alegraban la vista Siendo la mansión mi mapa favorito Contaban también con unos abatars con mucho estilo Y unas armas increíbles Siendo las katanas y las escopetas mis compañeras favoritas Esto sumado a su épica banda sonora desde la pantalla de inicio Hacen que hasta estos días lo recuerde y formen parte de mi playlist favorito Logrando así que el juego empiece a subir como la espuma Por su gran calidad y cantidad de fanáticos a nivel mundial Pero, lamentablemente todo lo que sube Tiene que bajar El juego empezó a caer debido a varios problemas internos Empezando por los hackers Que a pesar de parchar el juego Estos los dos días regresaban Sumado con el problema con los jugadores más experimentados O llamados Keystyle Hacían que los jugadores nuevos se frustraran Y el problema más importante Fue que la compañía My Entertainment Tuvo problemas legales por evasión de impuestos Truncando otros proyectos como Goons 2 Actualmente aún existen servidores de Goons Aunque la esencia de aquellos días ya no es la misma Puedes volver a revivir aquellas épocas O al menos intentarlo jugar Si es que aún no las has jugado Personalmente creo que este juego no debió morir de esta manera Y que mereció tener un poco más que este triste final Pero a pesar de ello les digo Gracias Goons Por darnos buenos momentos Y épicas batallas Gracias Goons